Los sandinistas acá en los Estados Unidos andan molestos con Trump, andan molestos con Elon Musk, andan tratando de decirle a los nicaragüenses y a los que no son nicaragüenses que lo peor del sandinismo apenas empezó en el 2018. Mira esta imagen, por favor póngamele pausa o hágamele un sumín Sebastián a esta imagen, porque aquí voy a empezar con estos no, todavía no. Estos son los del MRS, los sandinistas que se las pasan de vivos y creen que son buena gente, son palomitas de San Nicolás. Elon Musk publicó hace dos días que el 6.5% de los nicaragüenses es el grupo más grande si lo comparamos con la población. O sea, en Nicaragua hay 6 millones, supuestamente 6 millones de nicaragüenses dentro y fuera de la patria. Y según estas estadísticas, de acá de los Estados Unidos, Nicaragua está en primer lugar en inmigrantes en comparación con su población. El 6.5% de los nicaragüenses están acá, en los Estados Unidos. Estamos hablando de 390.000 nicaragüenses del 2021 al 2024, caballero. Sin contar con lo que estaban antes del 2021, ¿verdad? Estos datos los publicó Elon Musk. Páseme a la otra gráfica, por favor, Sebastián, no a la foto, a la gráfica de la Tiffany Roberts. Ahí está. Y la Tiffany Roberts, que siempre anda pidiendo, ¿y las pruebas dónde están? Haciéndose la boba, ¿verdad? Dice, o le escribe en inglés a Elon Musk por esa gráfica. Don't be surprised. No tienes que sorprenderte, dice. Esto empezó en el 2018, cuando Ortega empezó a matar y a meter en prisión a la gente que hablaba en contra de él y de su gobierno totalitario. O sea, la Tiffany Roberts, experimentada periodista de Univisión, a la cual yo le tenía un respeto enorme. Porque cuando vine acá, empecé a ver Univisión en el 89 y después me quedé viendo Univisión y todo. Era lo máximo de nicaragüenses, Tiffany Roberts. Pero yo no sabía que provenía de familia piricuaca. Su mamá era del ejército piricuaco sandinista. Y ella era sandinista, era fotógrafo del ejército que andaba en la revolución tomando fotos. Y después, en los primeros años de los 80, diciéndole a Elon Musk que todo esto de Daniel Ortega, de los sandinistas, no menciona a sandinistas, menciona a Ortega, o sea, a Orteguista. Y luego dice que esto empezó en el 2018. Y otro, miren ustedes que inteligentes son estos izquierdosos, estos zurdos sandinistas. Sin ir más largo, dice Molina, que trabaja con Carlos Fernando Chamorro. Bueno, los dos tienen cercanía a Carlos Fernando Chamorro, el gurú de las comunicaciones sandinistas. Sin ir más largo, dice el garabatero este, cualquiera que haya visto, experimentado y o sobrevivido lo que ha pasado en Nicaragua desde el 2018, llega a la conclusión de que el sandinismo es terrorismo. Por lo menos este escribió la palabra sandinismo. Pero dice, desde el 2018, lo que dice, los dos son comunicadores, uno gráfico y el otro, pues también, ¿no? Con sus noticias. En el 2018. Vuelvame a la imagen de la Tiffany Roberts. Esa no, la gráfica, por favor. Ahí es la otra. Abajo, Anita Wells le responde, esto empezó en 1979, cuando tu familia y los sandinistas tomaron el poder por la fuerza y enviaron al exilio a millones. Gracias, Anita, porque le está respondiendo a la Tiffany Roberts y en inglés, lo que todos pudimos haberle dicho y corregido a la sandinista de la Tiffany Roberts, que ni siquiera se dignó a mencionar a los sandinistas ni el sandinismo, porque su mamá era sandinista, era piricuaca, y ella también. Y le quiere hacer ver a Elon Musk, me imagino que le dicen eso a todo mundo, que el orteguismo cometió esto y esto y esto en los años en el 2018. Se le olvida 79, antes del 79, después del 79, en todos los años 80, los crímenes cometidos por la dictadura sandinista comunista, aliada a Fidel Castro y a la Unión Soviética. Y por supuesto, si uno le pregunta al MRS, a Carlos Fernando, a la Yoconda Belli, al criminal este de Sergio Ramírez Mercado, codictador de los años 80, le va a decir, en la misma línea, 2018, el orteguismo. Se quejan del orteguismo cuando ellos fueron parte de la dictadura, cuando ellos censuraban, cuando ellos no dijeron ni una sola palabra en los años 80, cuando robaron, mataron, secuestraron, violaron, exiliaron, confiscaron. ¿Ves usted qué interesante? Quieren hacerle ver estos nicaragüenses sandinistas, que todo empezó en el 2018, porque no quieren que vean del 2018 para atrás, porque ellos salen embarrados, enlodados, no salpicados, bañados en sangre, por todo lo que permitieron, por todo lo que hicieron, y por todo lo que fueron parte en la década de los años 80. Así están las cosas. Para que sepa, para que vea, por favor, aclare usted a la gente que el sandinismo lleva 44 años de crímenes, asesinatos, violaciones, robos, saqueos, y de violaciones a los derechos humanos, y que ellos fueron parte, todos, de esa sanganada que han cometido los sandinistas y el sandinismo. ¡Gracias!